Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Destiny. En este vídeo vamos a ver una guía para completar la parte final de la raid Leviathan, donde tendremos que matar a Calus. Aquí lo estamos viendo la primera vez que entramos, nos ponen esta mini secuencia donde vemos ahí a este hombre en su trono y tendremos que eliminarlo, ¿vale? Derrota a Calus. Bien, aquí en esta sala para activar esta parte tendremos que dispararle al Calus o acercarnos aquí, ¿vale? Pero bueno, se le dispara desde lejos y se inicia, ¿vale? Aquí hay en esta sala cuatro plataformas que son las que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Cuatro plataformas con cuatro símbolos cada una. Aquí estamos viendo el símbolo del Calus, del Sol, del Perro y de las hachas estas cruzadas, ¿vale? Aquí son estas cuatro, donde salen, saldrán unos ciónicos metidos en unas burbujas que ya hemos visto en otras ocasiones, ¿vale? Pero bueno, antes hay que limpiar y ya digo, lo vamos a ver todo. Vamos a ver los puntos de vista desde el que se queda aquí dentro y el que va a la otra dimensión adentro, ¿vale? Son dos puntos diferentes. Ahí estamos viendo las cuatro plataformas que hay. Tenemos que quedarnos los que se quedan aquí fuera. Tienen que saber más o menos dónde están estas plataformas, cada símbolo, porque hay que matar a uno de los ciónicos rápido, ¿vale? Según el símbolo, ¿vale? Perfecto. Una vez que activamos el Calus de este hombre, nos salen todos los enemigos estos que tenemos que ir derrotando, ¿vale? Los vamos derrotando a los perros, vamos cogiendo munición, rellenando super y eliminando a todos estos, los de las barras amarillas. Y cuidado con el rayo que lanza Calus, que al principio no hace mucho daño, pero si te da 3-4 segundos seguidos, termina matándote, ¿vale? Y también tenemos lo del tema de la reanimación, que solo puedes reanimar a un compañero, ¿vale? Pero bueno, terminamos con todos los enemigos que hay por aquí por la zona y salen las cuatro cúpulas con los cuatro ciónicos dentro. Y arriba estamos viendo los símbolos, ¿vale? Calus da dos palmadas y nos lleva a los seis a esta zona, ¿vale? Como vemos ahí adelante hay tres orbes y tres de los jugadores, tres de los nuestros, los que querramos, se van a esos orbes y vuelven a la sala donde estaban, ¿vale? Aquí nos quedamos tres, ¿vale? Hemos visto el símbolo que tiene en la frente, allí la cabeza aquella y a cada uno de los que estamos aquí dentro nos sale un símbolo diferente. A mí me salió el Calus, al otro le salió el Sol, por ejemplo, y al otro las espadas. Entonces sobraría un símbolo. Ese símbolo es el que desde la otra zona tienen que partir, ir al ciónico de la cúpula, darle un cuerpo a cuerpo, por ejemplo, del que toque, ¿vale? Si aquí no nos ha salido el Calus, por ejemplo, pues matar al Calus. ¿Para qué? Para que nos salgan las barreras estas que estamos viendo aquí abajo y no nos lleve el aire hacia el final, ¿vale? Ahí estamos viendo que ha salido la otra barrera y se van poniendo barreras a medida que vayan matando al ciónico del otro lado. A medida que lo vayan matando, pues va saliendo esta barrera, ¿vale? Así que tenemos que decírselo rápido. Nosotros se lo decíamos primero el de la izquierda, el que le sale a él, el símbolo que le sale a él. Por ejemplo, el Calus, yo le digo el Sol y el otro le dice el perro. Pues entonces tienen que saber que tienen que partir las dos hachas, ¿vale? Aquí dentro, si todo se está haciendo bien desde el otro punto de vista, que después lo vamos a ver cómo se hace, aquí dentro llegamos a este punto final, donde hemos tenido que matar a todos esos enemigos que hemos visto y aquí llegando al final, ponerlo de risotada, ya no nos succiona para adentro y tenemos que matar a estas calabelas que vienen volando, ¿vale? Para que como vemos en la izquierda, fuerza de voluntad vaya aumentando el multiplicador, ¿vale? Para hacerle más daño a Calus una vez que terminemos. Aquí estamos viendo que estamos matando todas las calabelas que podamos para aumentar más y más y más el multiplicador. Nosotros lo máximo que hemos llegado creo que es a 71 de multiplicador y así se le hace bastante, bastante fuerza, ¿vale? Bastante daño con un fusil automático, lógicamente es lo más... o un fusil de pulso, en fin, algo que dispare bastante. Una vez que ya termine el tiempo, salen estos orbes, volvemos a la zona de aquí del principio y ahora hacerle daño desde las plataformas, ¿vale? Empezamos por aquí, por la del sol, nosotros empezamos por esta, por la del sol, todo el daño, todo el daño y llega un momento en el que levanta la mano y tenemos que irnos de ahí porque nos lanza una bola que nos mata, ¿vale? Entonces vamos a la otra plataforma, nosotros lo estamos haciendo así, ¿vale? Nos fue bastante bien así, desde la otra plataforma empezamos a darle todo el daño, todo el daño, levanta la mano ahora de nuevo y cuando levante tenemos uno o dos segundos para quitarnos de la plataforma, ¿vale? Venimos aquí, el hechicero pone el aura de poder para darle un poco más y como vemos abajo la fuerza de voluntad, tenemos 69 de multiplicador, ¿vale? Le quitamos bastante daño con el fusil automático, con el lanzacohete, franco si tenemos, le vamos dando, le vamos dando y le quitamos pues a lo mejor un cuarto de vida o un poquito menos, en fin, lo que sea, la última plataforma ya que nos queda le tiramos la flecha, le tiramos bomba nova, lo que tengamos, ¿vale? El tiro fuerte del cazador, el pistolero, todo, todo Una vez que le bajemos la primera raya esa de la vida, ya se le va deteriorando un poquito el cuerpo y ahora el punto crítico está en el pecho, ¿vale? Ya no se le puede hacer daño, está de nuevo inmune y hay que repetir la secuencia, ¿vale? Vamos a ver el punto de vista desde los que se quedan, los que cogen los orbes y vienen aquí fuera para matar a los de la cúpula, ¿vale? A los iónicos de la cúpula Esto se repite, ahora salen muchos enemigos y tal, ¿vale? Una vez que salga, hemos matado a todos los enemigos de la zona salen estos iónicos aquí, lo mismo, el cáliz, el sol, las hachas cruzadas y el perro, ¿vale? Nos meten a todo y en este caso voy a coger un orbe para irme para afuera, ¿vale? Aquí dentro se quedan tres y tres nos vamos fuera. Los de dentro ya están viendo los símbolos que le salen en la frente Entonces nos dicen cáliz, sol, hacha cruzada, pues entonces sabemos que es el perro el que tenemos que golpear Simplemente es acercarse y golpearlo para que le salga la barrera a los compañeros de dentro y no le succione hasta el final, ¿vale? Y simplemente los compañeros siguen, nosotros vamos matando aquí, nos han dicho este, yo le golpeo y le sale otra barrera Después, así, ¿vale? Hasta que los compañeros lleguen al final y empiecen a dispararle a las calaveras estas A las calaveras estas que salen de la boca de este hombre Pero bueno, aquí vemos que le tengo que dar al cáliz Y también una cosita, ahora cuando ellos lleguen al final a este, a Calus, les saldrá como un escudo que tendremos que quitárselo, ¿vale? Ahora lo vamos a ver todo, este es el punto de vista desde los que se quedan aquí, ¿vale? De nuevo tenemos que darle al perro Seguimos limpiando enemigos, seguimos cogiendo munición Porque la verdad que munición hace falta coger toda la que se pueda Porque hay que matar bastante fuera y dentro Y nos podemos quedar sin munición rápido, ¿vale? Ahí lo estamos viendo que estamos limpiando a todos estos enemigos Seguimos, seguimos Y tenemos la super cargada también y todo, ¿vale? Aquí ya empieza el... Este hombre ya casi están en el final Los otros compañeros que están dentro están partiendo las de estos Las carabelas que van saliendo Cogiendo el multiplicador Y Calus hace como una especie de gesto de... O de poder o tal, ahora lo vamos a ver Y tenemos que dispararle los tres que estamos aquí fuera, ¿vale? Ahí lo vemos, ¿vale? Que empieza así con el escudo que se le pone Le tenemos que quitar el escudo, ¿vale? Si no le quitamos el escudo, lógicamente Pues nos mata a todos, ¿vale? Le quitamos el escudo y le aparecen los tres orvejados A los compañeros del final para que vuelvan aquí A hacerle daño, ¿vale? Ya se activan las plataformas Tenemos que montarnos en las plataformas Y hacerle daño Lo mismo, nos vamos primero a el sol Ponerle el aura de poder Le hacemos daño y vamos cambiando de plataforma ¿Vale? Bien, hemos visto la primera ronda antes Esta es de otra partida, ¿vale? Para ponerle los dos puntos de vista Esta sería la segunda ronda, ¿vale? Le habíamos quitado un poco más de la primera barra, ¿vale? Los compañeros se van Aquí sale el símbolo en la frente Y le decimos yo el cáliz El compañero el otro Y bueno, le vamos diciendo, ¿vale? Aquí salen estos siónicos también O no sé si son siónicos Dentro de la cúpula Salen dos Tenemos que matarlos Si no los matamos rápido Explotan y nos matan a todos ¿Vale? Los matamos a dos Y también, muy importante Antes de... En esta primera tanda No, pero Pasamos estos siónicos de barra amarilla Hay que matarlos lo más rápido que se pueda Incluso antes que las bolas estas, ¿vale? Porque te lanzan lo del... Lo del que va por el suelo Y te hace saltar Y como saltes Te salta la barrera Y te lleva hasta la boca hasta el final, ¿vale? La barrera esta es la que hace que no te vaya hasta el final ¿Vale? Matamos a los de abajo Matamos a estos de aquí arribita Y seguimos hacia adelante Moviéndonos Porque a lo mejor aquí adelante hay un boquete Tenemos que movernos hacia la derecha Hacia la izquierda Y muy pendiente también De lo que le va saliendo en la frente Y decirle a los compañeros que están fuera Para que vayan matando a los siónicos, ¿vale? Es rutina y es seguir en 3, 4 rondas En 3 a lo mejor hay que meterle mucho daño, ¿no? Pero en 4 rondas haciendo esto Se mata a Calus, ¿vale? Nosotros lo hicimos en 3, creo yo Esta es la segunda Y después seguimos con la tercera, ¿vale? Hemos matado a los 3 últimos Ya no nos succiona Porque nos pone lo de risotada y tal Y nos empiezan a lanzar los bichos estos, ¿vale? Que tenemos que eliminar a todos Si tenemos un multiplicador bajo Lógicamente no le vamos a hacer mucho daño Lo suyo es matar todo lo que podamos Tener buena puntería Y matar a todos Tirar nuestras granadas aquí La granada de pico viene muy bien La tiramos en el suelo Y le va dañando a todas las carabelas Que se van acercando Así que, bueno Y los fusiles automáticos Por eso digo que es importante Venir con munición aquí Porque si llega sin munición Como me pasó a mí en la última ronda Que lo vamos a ver Que viene solo con cañón de mano Costó un poquito más de trabajo, ¿vale? Los compañeros le han quitado el escudo Allí dentro a Calus Ya nos salen los orbes Venimos aquí Y le metemos todo el daño Que podamos a... Aquí, el aura de poder Estamos viendo ya cuánto le quitamos Tenemos un multiplicador Un poco bajo en este caso 42 solo Ahí lo vemos la... El multiplicador En este caso Lo que hace es sacarle la metralleta esa Y nos lanza En vez de lanzarnos el orbe De la primera ronda Nos saca la metralleta, ¿vale? En cuanto la saque la metralleta Tenemos eso Uno o dos segundos Para salir de esa plataforma Y irnos a la siguiente, ¿vale? Nosotros hemos cogido este orden Pero bueno Yo imagino que se puede coger Otro orden cualquiera Y darle desde... Desde otras plataformas, ¿vale? Pero bueno Era el orden que teníamos Y... Y aquí seguíamos, ¿vale? La verdad que Bastante bien Le metíamos bastante daño Y eso En tres rondas Más o menos Se le... Se le mató Ya que en la última ronda Cogimos un multiplicador Bastante alto Y le pudimos dar... Dar mucho, ¿vale? Ahí saca la metralleta esta En la última ronda Le tiramos la flecha Y ya le tiramos Todo lo que tengamos El... La bomba nova Los cohetes Todo, la granada Todo, todo Y le quitamos bastante Bastante vida, ¿vale? Una vez que... Que ya le hayamos bajado Un poco más la vida Pues lo mismo, ¿no? Se pondrá inmune Ya nos lanza el cohete ese Se pondrá inmune Y tendremos que limpiar A todos los enemigos Para que salgan Los iónicos de la cúpula Nos venimos aquí dentro Repetir exactamente lo mismo Matar a... Eso... Estamos viendo ahí Lo que lo ha lanzado Que como te cojas Tienes que echarte para un lado Pero a veces no te da tiempo Como te cojas Salta Y te salta ya la barrera Y te llega hasta el final del todo, ¿vale? Y bien Y matamos a estos iónicos De los rojos Los que están aquí dentro Y seguimos hasta el final, ¿vale? Vemos también Ahora aquí saltamos un poquito Llegamos aquí A la última parte ya Y a estos tres últimos Que muchas veces te disparan Te disparan la onda esa por el suelo Te lo disparan muy, muy rápido Y no te da tiempo Casi, casi ni matarlo, ¿vale? Ya se acaba la succión Empieza lo de la risotada esta Y bueno Algo raro Pero... Pero... Ahí está, ¿vale? Los compañeros le están quitando El escudo a... Porque si no le quitas el escudo Te va quitando vida Poquito a poco en el otro lado, ¿vale? Así que mientras tiene el... El escudo ese Se lo va quitando Hay que quitárselo más o menos rápido Para eso Para que no te quite tanta vida, ¿vale? Aquí estamos viendo Como me voy quedando sin munición Solo tengo cuatro francos Y... Y la... Y las balas estas de... Del cañón de mano Y cuesta un poquito más A lo mejor, pues, dispararle a... A tanto... A tantas carabelas que vienen, ¿vale? Ahí tiramos nuestra granada Y un multiplicador de 48 50 Va subiendo de 53 Hasta llegar creo que eran 70 y algo Me parece el multiplicador que tuvimos, ¿vale? Ya han salido los orbes Seguimos matando a ver si podemos Y el multiplicador se queda al final en 71 ¿Vale? Cogemos nuestros orbes Y nosotros, como digo Lo hicimos en tres rondas Nos dio tiempo a matarlo En esta última ronda Que vemos la vida que le queda Un poquito más de... De la última barra ya En el pecho El punto crítico Todo lo que podamos Si tenéis el fusil de fusión este El despiadado Vienen muy bien Le hace mucho, mucho daño Si no, cualquier franco Lanza cohetes Lo que tengáis ¿Vale? Pero bueno Ya digo Cuanto más multiplicador tenga Mejor Más daño le vas a hacer Y... Si tienes un multiplicador bajo Pues lógicamente Se nota Se nota bastante ¿Vale? Estamos viendo como nos lanza el... El... El poder ese que nos lanza Nos cambiamos de plataforma Y exactamente lo mismo ¿Vale? Ya digo No es que sea muy difícil Simplemente a lo mejor Un poquito de coordinación Con los compañeros y tal Pero no es tan, tan, tan complicado Como... Como pueda parecer ¿Vale? Aquí ya nada más que me quedaban Balas de cañón de mano Le tiramos la flecha Bomba nova Todo lo que tengamos Y... Y nada Si tenéis Como vimos en... En la... El vídeo que subí Del equipo de Orfeo Las botas del cazador Vienen muy bien Porque tiras la super Tres veces por ronda fácil Aquí abajo Con todos los enemigos De la carga de nuevo Vienen muy muy bien ¿Vale? Y ahí estamos viendo Que cuando le quitamos Toda la vida Le sale la barrera de nuevo Nos va quitando vida Poquito a poco Pero le tenemos que bajar De hacerle todo el daño Que podamos Para quitarle el escudo Y terminar de matarlo ¿Vale? Ahí lo estamos viendo Ya terminamos con él Y recogemos nuestras recompensas ¿Vale? Ahí tiran la super Y tiran de todo ¿Vale? Ahí lo estamos viendo Y la verdad que bueno Hemos completado esto Nos dan la invitación imperial Las fichas de... De Calus La invitación imperial Es lo de... Lo de la aventura esta De post radio Que veremos también La guía De cómo se completa Ya todo La siguiente parte Y demás Para conseguir el arma Esta Que te ponía Investiga Al devorador de mundos Y tal ¿Vale? Pero bueno Aquí estamos viendo La recompensa Está justo detrás Abajo En el boquete Que se ha abierto En el suelo Y nada Agradecer también A los compañeros Que estuvieron Aquí Que lo hemos hecho Entre todos Que la verdad Que son unos cracks Estaba Virtualete Estaba Kibuza Estaba Pavel También Estaba Bertlon Y Delta También estaba por ahí ¿Vale? Así que un saludo A los cinco Y nada Aquí seguimos Para abajo Cogemos nuestras recompensas Que me dieron El casco Creo recordar Me parece que sí Que el casco Y después En la torre Me dieron El de esto Con las fichas Intercambiando Y tal Me dieron Con el distintivo De clases ¿Vale? Pero bueno Os voy a dejar también La parte esta final Que salen aquí El tema este Para que veáis Un poquillo Como se hace ¿Vale? Como digo No es que sea muy difícil Simplemente un poquito De coordinación Y ya está ¿Vale? También subiré En breve El vídeo del lore De la raid Del liatán De Kalus De todo ¿Vale? Que lo tengo ya prácticamente Completado Terminado ¿Vale? Así que nada chicos Espero que el vídeo Os haya gustado Si tenéis cualquier duda Como siempre Dejarme abajo En comentarios En breve También tendremos El vídeo de la localización De los cofres Estos de las llaves Y demás Lo iremos viendo Yo por mi parte No tengo nada más Que añadir Yo me despido aquí Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego